¿Qué es la depresión en una persona mayor de 60 años de edad? Las alteraciones en el estado de ánimo por tristeza desafortunadamente son comunes en la población en general en momentos difíciles como los que se viven durante la pandemia. Hablemos sobre qué es la depresión, respondiendo a seis de las preguntas que más frecuentemente recibimos en nuestras páginas. La depresión es un tema complicado en muchos sentidos, particularmente para quien la sufre y sus seres queridos. Entender un poquito más sobre este padecimiento puede ayudarnos a entender cuándo debemos pedir apoyo y entonces acudir con el médico. Dividamos el tema de depresión en puntos clave de acuerdo a seis grandes grupos que corresponden a las preguntas más frecuentes que nos realizan. Primero hablemos sobre qué es la tristeza, hablemos en segundo lugar sobre la frecuencia de la depresión, en tercero sobre la duración del tratamiento cuando se requieren medicamentos, en cuarto lugar sobre cómo se utilizan medicamentos en la depresión o en trastorno depresivo, en quinto lugar los cambios en el tratamiento en pacientes con deterioro neurocognitivo o demencia y en sexto lugar sobre el efecto del ejercicio en los síntomas de la depresión. Hay que recordar nunca volver a un tema excesivamente técnico cuando tratamos de platicar con todos nosotros, de tener un uso para toda la población, especialmente cuando se trata sobre las emociones y el estado anímico de las personas. En estos casos la empatía al comunicar la información es imprescindible y la comunicación de datos tan personales y delicados se tiene que hacer con mucho cuidado. Si tiene dudas sobre este tema agréguelas en los comentarios para convertir en videos estas dudas, las más frecuentes de las que ustedes nos envíen, dejaré enlaces en la descripción de este video sobre temas relacionados. Regresemos a los puntos claves sobre depresión o trastorno depresivo. El primer punto. La primera pregunta que nos realizan sobre depresión y tristeza es si la tristeza es una emoción normal. Y es importante reconocer que si efectivamente la tristeza, cuando ocurre como respuesta a un momento difícil en la vida, es normal, sin embargo, puede durar tanto o llegar a ser de tanta intensidad que limite las funciones, es decir, lo que podemos hacer día a día y consecuentemente esa tristeza duradera e intensa puede disminuir nuestro placer y nuestra calidad de vida importantemente. Aprovecho este momento para recordarle como siempre que no debe modificar, iniciar o suspender ningún tratamiento médico sin la autorización y supervisión de su médico. Acuda con su médico para recibir apoyo profesional. Habiendo dicho eso, continuemos. La segunda pregunta en frecuencia que nos envían sobre el tema de depresión a las diferentes páginas es ¿Cuál es la frecuencia de la depresión en personas mayores de 60 años de edad? Es importante reconocer que la tristeza es menos reportada en personas mayores de 60 años de edad sin enfermedades, es decir, en personas mayores de 60 años sin enfermedades crónicas y particularmente enfermedades que puedan limitar la capacidad para realizar actividades que disfrutemos. Esta, la falta del reporte de la tristeza pudiera ser alguna de las causas por las cuales la depresión no se detecta tan fácilmente. Es más común en mayores de 60 años que se reporte una disminución en el placer al realizar actividades que la tristeza. Al tener una disminución en el placer al realizar actividades podemos tener también una disminución en la cantidad de actividades que realizamos normalmente. Esto se llama anedonia normalmente. La disminución en el placer en actividades que previamente encontrábamos placenteras. Es importante tener un índice alto de sospecha para detectar depresión subclínica, es decir, esta que tiene síntomas muy pequeños, síntomas muy leves y que pudiera pasar desapercibida a primera vista. Para dar tratamiento porque incluso estas depresiones con síntomas leves pudieran tener consecuencias importantes en la calidad de vida, en la salud en general, en el apego a planes terapéuticos y en la capacidad que tiene la persona para lidiar con otros problemas del día a día. Así, si la detectamos en los síntomas iniciales, podemos acudir tempranamente con nuestro médico y recibir apoyo profesional. La frecuencia de la depresión se incrementa cuando existe alguna enfermedad adicional particularmente, como lo mencionábamos, cuando afecta la independencia o la autonomía, como puede suceder con una fractura, con dolor intenso, con una enfermedad en el corazón o en los riñones cuando estas son importantes. Como en todos los episodios, le recuerdo, no se debe realizar ninguna modificación, inicio ni suspender tratamiento alguno sin antes consultar con su médico. Ninguna información que encuentre en videos o escrito, en medios digitales o impresos, independientemente de su procedencia, sustituye la consulta médica. Acuda con su médico. Habiendo dicho eso, prosigamos. Otra de las preguntas más frecuentes sobre depresión es ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento para el trastorno depresivo? El tratamiento de la depresión puede requerir distintos tiempos en personas diferentes antes de presentar una resolución completa, es decir, antes de presentar una disminución completa de los síntomas hasta que ya no se presente un diagnóstico depresivo. Esto es importante entenderlo para no esperar un efecto inmediato, como sucede con algunos medicamentos, como por ejemplo para otros síntomas, para el dolor. En estos casos se puede tomar el medicamento e inmediatamente tener un efecto, no es así en el caso de los antidepresivos. Con ellos, con los antidepresivos se requiere de semanas para poder evaluar el efecto inicial en el consultorio y puede tomar incluso meses para que sea percibido los cambios por la persona que sufre la depresión, quien sufre la depresión. En algunos casos será necesario tener una consulta con psiquiatría, pero es importante que al detectar síntomas que le hagan sospechar depresión, los reporte inmediatamente a su médico de cabecera para que le apoye de inicio y lo dirija hacia donde tenga que recibir apoyo adecuado. No olvidemos que algunas condiciones como dolor crónico, que lo mencionábamos ya, enfermedades crónicas que puedan desencadenar alteraciones en el estado de ánimo, si no se trata la condición que ocasiona el sufrimiento, se vuelve muy difícil tratar la depresión, prácticamente imposible si no se trata la causa subyacente. Hay que ver a la persona de manera integral y apoyar a eliminar las molestias en general para lograr salud en mente y cuerpo, con apoyo de distintas especialidades médicas si es necesario. Una más de las dudas frecuentes es, ¿cuál es el tratamiento para la depresión en personas mayores de 60 años de edad? La mejor medicina es la prevención, eso va para cualquier enfermedad. Un estilo de vida saludable combinando socialización dentro de los parámetros adecuados con medidas de bioseguridad durante la pandemia, ejercicio mesurado, una dieta balanceada, entretenimiento con medida, son todas partes de una vida saludable. A veces la vida nos da golpes sobre los que no tenemos control, e independientemente de si llevamos una vida equilibrada o no, podemos caer en depresión. En estos casos puede ser necesario tomar medicamentos, y en algunos casos, cuando la alteración en el estado de ánimo es resistente al tratamiento, puede requerirse el uso de más de un solo medicamento. Pero eso dependerá del juicio clínico de su médico y de la evolución de los síntomas. Acuda con su médico. Otra más de las preguntas frecuentes sobre la depresión es ¿El tratamiento para síntomas de la depresión es igual en pacientes con demencia que en pacientes sin ella? Cuando nuestro familiar tiene deterioro cognitivo o demencia, debe tener atención médica regularmente. Eso es importante dejarlo claro, y le dejaré enlaces en la descripción con información relevante sobre temas de demencia. Si adicionalmente presenta alteración en el estado de ánimo, aparte de la demencia, el tratamiento con medicamentos puede tener resultados insuficientes, y es posible que se requiera una intervención por psiquiatría con terapia adaptada a las circunstancias específicas de la persona. El último punto de los seis que habíamos mencionado desde el inicio es una pregunta también muy frecuente y que tiene una utilidad extraordinaria y un costo bajísimo. Si no es que nulo, la pregunta es ¿Es útil el ejercicio para controlar los síntomas depresivos? Pues recomendar el ejercicio dentro de parámetros adecuados para cada persona es indispensable. Y es indispensable para prevenir muchas enfermedades, cardiovasculares, metabólicas, y por supuesto también es útil para reducir síntomas de la depresión. Siempre que se puede incrementar saludablemente el nivel de actividad física, este puede disminuir muchos riesgos de salud, entre ellos los síntomas depresivos. Me dio gusto verle nuevamente. En caso de que le encuentre usted valor a los temas que platicamos, le invito a suscribirse al canal en cualquier plataforma en la que nos esté escuchando, como Apple o Google Podcasts y Spotify, o viendo como en YouTube. Al suscribirse recibirá notificaciones cuando se publique nueva información que le pueda ser de utilidad. Mi nombre es David Montemayor. Buena salud y buena noche.